Bien, directamente nos vamos con lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero en Rosarito, está haciendo, está llevando a cabo, investiga la Policía Ministerial de un robo con violencia a camión. Le cerraron el paso sobre la carretera de Cuota Tijuana, Ensenada. Se recuperó el total de la mercancía. La misma Procuraduría General de Justicia, a través de la Policía Ministerial del Estado, adscrita a la Subprocuraduría de Playas de Rosarito, investiga el robo con violencia de un camión cargado con mercancía de una compañía de teléfonos celulares, ocurrido este 26 de mayo del 2009. Eso ocurrió el día martes, se recibió una denuncia de un robo con violencia a la empresa logística. Al llegar la policía al lugar, encontraba en el interior del camión a una persona ajena, la compañía transportista, la cual respondió al nombre de Jesús J. Rebeles, que es el que ve usted en sus pantallas, por lo que se verificó la mercancía, la cual se encontraba completa. El Ministerio Público habrá de ejercitar acción penal en su contra por el delito de robo. Asimismo, la misma Policía Ministerial continúa investigando los hechos, recabando testimoniales porque sabe que el chofer, copiloto y las demás personas que escoltaban el camión que había ocurrido ahí. Esto para deslindar responsabilidades y dar con el paradero de los cómplices de esta persona que usted vio en su pantalla de nombre, Jesús Cota Rebeles. Y como siempre, la campaña que estamos haciendo en este esfuerzo informativo, si usted identifica a esa persona que haya cometido algún otro ilícito, si usted fue víctima de esta persona, la reconoce, denúncielo, porque de esta manera se acumulan más las denuncias y es más fuerte y poderosa la capacidad judicial para que esta gente esté detrás de las rejas.